Lens TV, sin fronteras El Blog de Chu El Blog de Chu Hola que tal amigos, hoy en el Blog de Chu Este, pues vamos a ver a unos chicos Como me pueden ver un poco Mi, o como se dice, outfit Un poco vaqueroso, verdad Y este, agradezco a Gudi Que me presta su sombrero Si, no, no, no Este, y les voy a presentar el día de hoy A muchos chicos que les gusta andar de vaqueros Que montan borreguitos Y que estuvieron por ahí festejando con sus papás El día del vaquero Pero quiero mostrarles estas montas que están padrísimas Y un saludo para todos ellos Ay, por cierto, también quiero que vean estas imágenes De un caballito muy hermoso Que está con su mami Por si les queda la duda ¿De dónde nacen los caballos? ¿Son mamíferos o no son mamíferos? Entonces, pues vamos a platicar un poco de los animalitos De los borregos De los caballitos Y a hua De los vaqueros The Yodeling Cowgirl As dainty as a fairy Princess of the prairie Yes, she's Jessie The Yodeling Cowgirl I'll ride along and yodel a song From dawn till dusk till dawn But she's Jessie The Yodeling Cowgirl Bien, mis amigos Pues bueno, me encuentro aquí con Miguel Chacón Uno de los precursores del rodeo en Zacatecas Y bueno, por supuesto A los niños Estamos viendo que también los impulsas Para este bonito aporte Sí, mira, tenemos la escuela de rodeo La escuela de rodeo Búfalo Aquí en Zacatecas Es una de las primeras escuelas a nivel nacional Así es Te ha tocado trabajar con gente adulta, por supuesto Con jóvenes y ahora con niños Y bueno ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo los ves? Porque siempre traen mucha energía Andan inquietos, distraídos y demás Lo que pasa con los niños es que En el momento Estamos creando un poquito Que sean con sangre de vaqueros Que sean hijos de vaqueros Que sean gente que les gusta andar a caballo Sí, precisamente es enseñarlos a los borregos Iniciamos con los borregos Con los niños Y lo empezamos con los becerritos Y los vamos impulsando poco a poquito Para que sean unos grandes vaqueros Perfecto, pues ahorita los vamos a ver Muchas gracias Mucha suerte Al contrario Es un saludo a Íquipe para todos ustedes ¿Qué te sientes de ser un vaquero? Bien Bien ¿Qué vas a hacer ahorita para pegártelo al borreguito? Lo voy a agarrar del pretal Me voy a acomodar bien y ya Muy bien, muy bien Dile éxito a todos los vaqueros Éxito a todos los vaqueros Eso A ver, vente tú para acá Compárate, vente, vente Tú eres un angelito de las arenas ¿Verdad? Sí ¿Por qué decidir ser payaso Peleador y cubrir a tus compañeros? ¿Por qué hacer? Para salvarlos ¿Por qué no montar? ¿Y por qué mejor decidir ser payaso? Pues nada más ¿Te gusta más? Más o menos ¿Pero también te gusta montar? Sí Eso es todo Mándale saludos a quien quieras Un saludo a mi mamá Un saludo a mi papá Y un saludo a mis abuelitos Que ahorita vienen ya Eso es todo Seguimos amigos García Robles Sí Del plateado Dios te bendiga Abre la mano Abre la mano Ahí estás Bien agarrado Date unas casi pedidas Así Trecios Vale señores Esto es para la escuela ITC Mi compadre Chacón De la escuela Púfalo Ahí está el primer jinete Con su base en la alto Los ángeles de la cadena Siguiendo Lo echa de lado Ahí están los ángeles Ayudándole Mira nada más compadre En el ritual del apretanamiento Pidiendo cuerda Ay cuerdad Abre la mano Ese toro Impresionante Torazo De quien es esa ganadería En el ritual del apretanamiento Pidiendo cuerda Ay cuerdad Eso es todo En el blog de Chubi Espero que les haya gustado Este El blog de esta vez Con los vaqueros Un saludo ahí Para todos mis amiguitos vaqueros De Zacatecas Y de todos los lugares Mándenme sus imágenes Platíquenme De que quieren que hable El blog de Chubi De la siguiente semana Y este Les mando un saludo No se pierdan El noticiero con Maleni Este El ex Zacatecas El sin rienda Con Con Alex Que Puedo quedarme yo En su lugar De hecho Con este outfit Este Estaría muy bien Que yo me quedara En sin rienda Bota Ay Bueno Y no se lo pierdan Ya lo saben Lens TV Y en Facebook Y lensvideo.com.mx Todos los días Les mando un beso ¡Yiho! El blog de Chubi El blog de Chubi El blog de Chubi Lens TV Sin fronteras Los Angeles El blog de Chubi El blog de Chubi El blog de Chubi